Muy buenas tardes, estamos empezando este webinar. Mi nombre es Bernardo Klein, yo soy médico que trabajo con Disautonomía International. Les voy a presentar al Dr. Miguel Saps, él es el jefe de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, director de Neurogastroenterología y Motilidad Pediátrica del Pulse Children's Hospital de Miami. Ha sido honrado como Chair de la Fundación George E. Bachelor en Pediatría, es profesor de pediatría en la Universidad de Miami. El Dr. Saps es copresidente del Comité Gastrointestinal Inferior de la Fundación Roma V. El Dr. Saps ha dictado conferencias en más de 150 reuniones nacionales e internacionales en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. Él es autor de más de 160 artículos, revisados por pares, reseñas, invitadas, editoriales y cartas, y ha escrito 30 capítulos del libro sobre el asunto. Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre disautonomía y dolor abdominal, y yo los voy a dejar con el Dr. Saps. Muchas gracias, Dr. Klein, por la gentil presentación. Buenas tardes o buenas noches para todos, depende de donde estén. Antes de empezar, quiero decir, no tengo conflictos de intereses con ningún tema de disautonomía. Y en los próximos minutos, y la otra que quiero aclarar es que yo no soy un experto en disautonomía, soy un experto en trastornos gastrointestinales, en motilidad, en su gastrointestinal infantil, con un interés en algunos trastornos autonómicos y con muchos pacientes que vienen a verme por esos motivos, pero yo no soy cardiólogo experto en trastornos disautonómicos. En los próximos minutos, lo que quiero conversar con ustedes, en una forma informal, es proveer una visión balanceada del tema de disautonomía desde el punto de vista de un gastroenterólogo, y basarnos en la evidencia. La evidencia científica es aquella que se publica en manuscritos, en publicaciones que son revisadas y en revistas de prestigio, para atenernos a lo que es la evidencia, porque no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en mi caso, yo veo que muchas veces la información viene por canales que no son los canales tradicionales, y a veces puede haber sesgos en esas publicaciones o videos que se pueden ver por ahí. Pero antes de empezar el tema, y de vuelta, si bien no soy un experto en disautonomía, le quiero dar un par de conceptos básicos de la fisiología, de cómo funciona el sistema cardiovascular. Y muy, muy básico. Lo que creo que es importante para esta presentación es entender que cuando uno está acostado, o cuando uno pasa de la posición acostado o parado, se producen cambios. Y en esos cambios que se producen es que medio litro o litro de sangre se desplaza del pecho, del tórax, a la parte baja del abdomen, de la barriga, o a las extremidades, a las piernas. Y que a su vez parte de la sangre, del volumen que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, va a pasar hacia afuera de los vasos sanguíneos. Con lo cual, adentro de los vasos, de ciertos vasos sanguíneos, ciertas venas y arterias, va a haber menos volumen, menos sangre, menos líquido. Y eso lo que pasa es que activa a unos sensores, a unos receptores, a unos pequeños receptores que tenemos en el cuerpo, que va a permitir activar el sistema autonómico. El sistema autonómico es el que regula, por lo menos en parte, cómo funciona el corazón, cómo se constriñen los vasos, se dilatan, y otras cosas, incluso en la parte digestiva. Y entonces, de ese balance que se va a producir, de ese sistema autonómico, de esa alteración, se va a producir que o uno está bien y no pasa nada, porque se compensa la pérdida de volumen, la pérdida de... Que no es una pérdida de sangre, sino que es relativa. Es decir, como que adentro de los vasos, como que adentro del contenido pasa a ser menor, porque se desplazó. No es que uno lo pierda del cuerpo, sino que se cambia de lugar en el cuerpo. Y si uno está normal y está todo bien, se va a producir un cambio en la presión. Y esos cambios en la presión pueden ser un pequeño... Y la presión, ustedes saben, la presión sistólica, la máxima y la mínima. No es una sistólica, la diastólica. Y que en la presión se van a producir pequeños cambios en la presión. Y si está todo bien, esos cambios van a alcanzar, van a regular el organismo, y uno no va a tener ningún problema de síntomas. No le va a pasar nada. Esto nos pasa todo el tiempo, todos los días cuando nos levantamos de la cama, cuando nos levantamos de comer, ante diferentes cambios de posición. Pero, en algunos casos, cuando hay algo anormal, puede pasar que se produzcan síntomas. Si ese equilibrio no se produce en forma rápida, en forma adecuada, se pueden producir síntomas cuando uno se para, o cuando se hace un test de una camilla, a veces hay test especializados. También, al levantar la camilla, se puede producir esos cambios, y uno produce ciertos síntomas, que ahora vamos a ver, y que se alivian cuando uno se acuesta de nuevo. Es decir, que si uno no logra regular, puede tener síntomas. Y cuando uno no regula, bien, se puede producir síntomas con el ejercicio, se puede producir mareos, puede ser difícil concentrarse, temblores, náuseas, incluso pérdida de conocimiento. Y eso se llama intolerancia autostática, que no es otra cosa que decir que uno no tolera bien el estar parado, el cambio de posición. Pero eso solo es un diagnóstico. A su vez, hay otros pacientes que, aparte de esa intolerancia autostática que ven a la izquierda de la pantalla, esa que ven azul, tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de latidos que se dan por minuto, y en los que tienen ciertos criterios van a tener algo que en inglés le decimos POTS, y que en español es un síndrome de taquicardia postural autostática. Con lo cual es importante recordar que está el paciente normal, es la persona normal que no le pasa nada, la persona que tiene intolerancia, y la persona que tiene el síndrome de taquicardia postural autostática. Y el que llega a este diagnóstico de síndrome de taquicardia postural autostática, cambia un poco de acuerdo a la edad, pero es cuando se produce un aumento de la frecuencia de los latidos, de la cantidad de latidos por minuto, a más de 40 en los 10 minutos después de pararse, o que las camillas se inclinen. Y esos pacientes que tienen síntomas a su vez, quiere decir que si uno tiene síntomas solo, es intolerancia autostática. Si tiene síntomas más esta alteración de la frecuencia cardíaca y todo, va a tener síndrome de taquicardia postural autostática. Es decir, no todos los pacientes que tienen síntomas van a tener síndrome de taquicardia postural autostática. Otro diagnóstico que a veces vemos frecuentemente en la clínica, por lo menos en mi práctica, es la hipermovilidad. Entonces, a la derecha pueden ver lo que pasa en los pacientes que tienen solamente las dos fotos de la del medio y la derecha, los pacientes que tienen la alteración de la frecuencia. Pero el del izquierdo, ustedes ven que el dedo ese se flexiona, es más móvil de lo que debería ser. Ven que el pulgar toma una forma rara, que llega a tocar el antebrazo y es un paciente que tiene hipermovilidad. Son más laxos que lo habitual. Ahora, el que tiene hipermovilidad solo no quiere decir nada. El 20% o 26% de los estudios de la población de los niños lo tienen. A medida que se ponen más grandes, todos nos ponemos un poco más duros y se baja un poco. Pero el que tiene solo hipermovilidad y nada más, sin ninguno de los síntomas, bueno, ese va a ser un atleta probablemente y no va a tener ningún problema. Ahora, hay criterios que uno dice para ver cuánto es esa hipermovilidad, sabiendo que la hipermovilidad sola, sin ningún síntoma asociado, no pasa nada. Pero ya sabemos que en el tiempo de Sócrates, por decirlo cuarto o quinto, que había gente, él describió que había gente que tenía esta hipermovilidad, que era muy flexible, que extendía mucho las articulaciones. Y él, muy inteligentemente, lo descubrió en un grupo que se llamaba Los Sintios, que eran guerreros, que como él vio, que lograron invadir Ucrania, lo que es hoy en día Ucrania y todo, pero que a la larga perdieron su preponderancia. Y una de las cosas que se piensa que era la causa era porque era muy flexible y no podían disparar bien el arco, se luxaban, las articulaciones se le movían o no podían tirar bien, hay que tener fuerza para tensión al arco y la flecha. Ahora, esos criterios, los que tenía Hipócrates, que eran una observación, no existen más. Hoy en día hablamos de otro tipo de criterios, más específicos, más objetivos, que se llama el score de Byton. Este score de Byton lo que hace es, como ven en la primera imagen arriba, que es parecido a lo que vieron en la foto de la niña que se movía mucho el pulgar, da puntos por la hiperextensibilidad, por la hiperextensibilidad de cada articulación y si llega a más de cierto número, eso es anormal. Ahora, le dijimos que la hiperextensibilidad sola no quiere decir nada, el Byton score solo no quiere decir nada, porque solamente hay hiperextensibilidad, que no tiene ningún problema, pero si ese Byton score se agrega, esa hiperextensibilidad se agrega a otra serie de cosas, uno puede tener algo que se llama Ehlers-Danlos syndrome, o síndrome Ehlers-Danlos. Y dentro del síndrome Ehlers-Danlos hay unos que tienen hipermovilidad, hay 13 tipos de síndromas Ehlers-Danlos, 12 de ellos que tienen, se puede hacer un diagnóstico genético, uno que no se hace un diagnóstico genético, sino solamente hace un diagnóstico clínico, basado en criterios, y que son el que se llama el tipo 3, tipo de hipermovilidad de Ehlers-Danlos, que es el más frecuente de todos, será casi hasta un 90% de todos los casos de Ehlers-Danlos. Y, pero para tener ese diagnóstico de Ehlers-Danlos hipermóvil, hay que tener toda una, aparte de la hipermovilidad, una serie de trastornos, que pueden incluir trastornos en la piel, trastornos en articulaciones, luxaciones, problemas cardíacos, una historia familiar, y otros trastornos que si uno tiene ahora todos esos juntos, entonces sí tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Quiere decir, ¿qué vimos hasta ahora? Que hay pacientes que tienen normales, porque compensan bien cuando se mueve el cambio de posición, pacientes que no pueden tolerar bien, y no equilibran bien, y que tienen tolerancia autostática, pacientes que aparte de la tolerancia autostática, tienen ciertos taquicardia y con síntomas, y eso son la taquicardia y potención postural autostática, y por otro lado, hablamos de la hipermovilidad, en los cuales la hipermovilidad sola no quiere decir nada, y la hipermovilidad con ciertos criterios puede ser el Ehlers-Danlos. Ahora, yo como gastroenterólogo, si eso era una introducción que les quería dar, lo que quiero concentrarme ahora es hablar de lo que conozco un poco más, que son los síntomas gastrointestinales, que a veces se producen en pacientes que tienen alguno de estos síntomas, o que tienen taquicardia postural, o que tienen esa hipermovilidad, como es el Ehlers-Danlos que hemos mencionado. Un porcentaje importante de los pacientes que vienen a la clínica, que tienen con estos dos diagnósticos, síntomas de taquicardia postural, o el Ehlers-Danlos, pueden tener síntomas gastrointestinales. Ahora, cuando hablamos que síntomas gastrointestinales pueden tener, los más comunes son trastornos gastrointestinales, que se definen por un criterio que se llama el criterio de Roma, del cual yo formo parte, esta es publicación del criterio de Roma 4, ahora estamos trabajando en el criterio de Roma 5, con el cual se definen los trastornos, los criterios para los trastornos gastrointestinales más comunes, como constipación, estreñimiento, como intestino irritable, como náuseas, como otros, que se ven que lo definimos con estos criterios. Ahora, ¿por qué digo esto es relevante? Porque algunos de los pacientes que tienen, no todos tienen, con taquicardia, con hipotensión ortostática, postural ortostática, o con hipoinmovilidad, algunos tienen estos trastornos, cuando tienen trastornos, son generalmente dentro de esta, los trastornos definidos por esta clasificación. Y como dijimos, esta clasificación, que también se llaman los trastornos funcionales, o desórdenes de la alteración del eje cerebro intestinal, que no quiere decir otra cosa, que es algo que no funciona bien, que es una alteración, en la comunicación que tiene todo el tiempo el intestino con el cerebro, porque uno se entera de lo que le pasa al otro, simplemente nosotros como personas no damos cuenta, porque es como la computadora, uno no ve todos los procesos que pasan atrás, pero si uno cuando la computadora a veces no funciona bien, empieza a ver una serie de números raros, eso es porque está viendo los procesos que pasan atrás. Con el cuerpo es lo mismo, todo el tiempo ahí se chequean entre el intestino y el cerebro, qué es lo que pasa, el cerebro quiere saber que todo está bien, pero uno no tiene que saber. Cuando uno se entera de esas cosas, es que empieza a tener síntomas. Cuando se producen esos síntomas, ya dijimos que esa interrelación entre el cerebro y el intestino y las bacterias que están en el intestino, que le llamamos la microbiota, cuando eso se altera, uno puede tener síntomas de diferente tipo y esos son los que se definen por los criterios de Roma. ¿Cómo son estos criterios de Roma? Se dividen de acuerdo al síntoma que más molesta al paciente. Si los que más molesta al paciente son náuseas o vómitos, es un desorden de náuseas y vómitos. Si lo que más molesta el dolor es el dolor, un desorden de dolor, como frecuentemente pasa en los pacientes que tienen trastornos desautonómicos, aunque no son los únicos. Y cuando tienen un problema de edificación, por ejemplo, o estreñimiento, o diarrea, se llama un trastorno de edificación. Es decir, que es bastante claro, uno le pregunta al paciente, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Qué es lo que más le molesta? Y le dicen, y de acuerdo a eso, uno ve dentro de qué desórdenes, tipo de desórdenes, se encuentra el diagnóstico. Y dentro de cada uno de esos grupos, a su vez, hay diferentes diagnósticos. Estos son muy comunes y estos son todos estudios que hemos hecho nosotros en Latinoamérica para mostrarles cómo son desfrecuentes. Estos son estudios solamente del dolor abdominal. Pueden ver que son muy frecuentes en general en niños de la escuela que no necesariamente tienen ningún otro problema. No tienen POT, no tienen disautonomía, no tienen ningún problema de movilidad, no tienen problemas y vean qué frecuente entre un 10 a 14% de los niños, depende del país, van a tener dolor abdominal en niños que son además sanos. Es decir, que es importante recordarlo que un niño sano que va a la escuela puede tener síntomas. Y si uno mira alrededor del mundo y uno quiere ver cuántos niños tienen esos trastornos de dolor abdominal que resultan de esa alteración de la comunicación entre el cerebro e intestino, más o menos un 13 a 14% a nivel mundial lo tiene y estos de vuelta son niños que no tienen otro problema. Dijimos que dentro del desorden de acuerdo al síntoma que más molesta y en este caso estamos hablando de lo que más molesta del dolor abdominal, hay diferentes diagnósticos. Entonces dentro del desorden del dolor abdominal tenemos unos que vamos a ir viendo ahora, uno que se llama dispepsia, otro que se llama intestino irritable que quizás es que hayan escuchado más, dolor funcional no específico que es los pacientes que le duelen la barriga nada más y que le duelen en cualquier momento todo el tiempo o intermitentemente pero lo único que tiene es dolor de barriga o de tripa le dicen a los lados y la migraña abdominal que es rara que es como parecido a lo que le pasa a las migrañas de la cabeza algunas personas tienen migraña en el abdomen les duele la barriga de golpe les duele muy intensamente la barriga y después se les va después de unas horas o días y no tienen nada hasta la próxima vez. Volvamos ahora dentro de esos criterios el más común de todos es la dispepsia. Quizás ustedes hayan escuchado que un médico les comentó que puede tener dispepsia el niño o la niña o el paciente adulto pero vamos a definir los dispepsia son los pacientes que tienen o que cuando comen se llenan muy pronto o se sienten muy hinchados perdón apenas empiezan a comer o que a veces tienen dolor en la boca al estómago cuando comen y a veces estos pueden tener otras cosas pueden tener asociados pueden tener náuseas pueden tener ruptos pero lo que pasa es que apenas empiezan a comer en poco tiempo ya empiezan a tener síntomas otro trastorno y dijimos que cuando el síntoma predominante dijimos que la dispepsia puede tener náuseas pero no es lo más importante si el paciente lo que más le molesta es la náusea tenemos que preguntar cuál es el diagnóstico y náuseas funcionales es un diagnóstico que no es otra cosa que náusea como síntoma predominante lo que más le molesta que se da con cierta periodicidad con cierta frecuencia de por lo menos dos veces por semana por dos meses ahora quizás ustedes hayan escuchado otros términos como es gastroparesis gastroparesis y dispepsia están muy relacionados pero no siempre son lo mismo gastroparesis no es otra cosa que un estómago vacía muy lento un estómago que no se saca la comida suficientemente rápido y eso puede producir síntomas que parecen los dispepsia si miramos la imagen del estómago lo que pasa y pueden ver en los círculos en estos que están aquí arriba cuando alguien come si ustedes piensen que el estómago que está colapsado antes de comer o bastante colapsado de golpe tiene que entrar una cantidad muy grande de alimento y lo que tiene que hacer es distender esta parte de acá arriba para que se almacene el alimento porque si ustedes piensan una comida un plato grande de comida o un plato de comida que pueden comer piensen si se lo pusieran al lado del abdomen cuánto ocuparía entonces cuando entra el estómago el estómago tiene que hacer algo para que todo ese alimento se acomode y se llama acomodación la distensión que se produce de esta parte del estómago se hace más flexible para que toda esa comida entre ahí y no moleste al paciente si después lo que pasa es que ese alimento después tiene que avanzar y se tiene que triturar en pedacitos bien chiquititos para que pase el píloro que es el esfínter que se da entre el estómago y el duodeno para que pasen en cantidades pequeñas y siga la digestión ahí si esta salida del estómago es muy lenta eso es gastroparesis pacientes con gastroparesis como dijimos pueden tener náuseas igual pueden tener náuseas funcionales pueden haber dispepsia funcional y los pacientes que no tienen ningún otro problema los niños en la escuela un 5% tienen náuseas tienen vómitos o un 5 o 10% pueden tener náuseas quiere decir que esto es común y no necesariamente resulta de un problema digestivo ustedes pueden pensar que si ustedes van a un parque de diversiones y se suben o andan en auto y a veces se marean les pueden venir náuseas y no tienen ningún problema digestivo porque no pasó nada se bajan del auto descansan un poquito y se le va que si no era un problema digestivo es simplemente que la náusea es muy inespecífica no siempre es algo digestivo es algo que se puede dar ante diferentes circunstancias incluso estrés un atleta que está muy ansioso por un juego muy importante puede venirle náuseas sin que tengan ningún problema digestivo cuando termina el juego se le va si ustedes escucharon el término gastroparesis y se acuerdan que dijimos que es un vaciamiento lento tenemos para diagnosticarlo no es solamente decirlo hay que confirmarlo con estudio vaciamiento gástrico que es medir cómo vacía de rápido el estómago se pone el niño en esta gama cabra en esta unidad que se le da medicina nuclear y se divide cuánto demora en vaciar el estómago ahora estos no tienen que convertirse en expertos pero miren verde esto es la materia nuclear les mostré hoy el estómago que tiene más o menos esta forma entonces uno va mirando que en un paciente normal uno come la comida está en el estómago al rato empieza a pasar para abajo al intestino y después de dos horas no toda pero gran parte ya está salió del estómago en un paciente que vacía muy rápido ustedes ven que está la comida en el estómago ya está saliendo apenas la comió y a los 30 minutos ya ven que ya está casi toda salió y al final ya no hay nada en el estómago a las dos horas comparado con un paciente normal que todavía tiene comida en el estómago acá arriba ahora en gastroparesis que es un vaciamiento lento va a pasar lo opuesto la comida va a quedar mucho tiempo en el estómago entonces la va a tener acá la va a tener acá y ve que demora mucho en vaciarse entonces eso es lo que hay que tener para hacer un diagnóstico de vaciamiento lento o de gastroparesis y es un estudio que se hace para hacerlo bien se hace como cuatro horas se le da a comer una comida especial con un sándwich de huevo con de clara de huevo con peanut butter o jelly un pan algo que tiene cierta cantidad de calorías y ciertas características y se mide como vimos recién que pasa la hora dos horas tres horas y cuatro horas y es importante hacer el estudio prolongado de cuatro horas porque si no uno se pierde mucho los diagnósticos ahora veamos otro diagnóstico que ustedes sí que se hayan escuchado lo hayan leído por ahí que es el síndrome intestino irritable el síndrome intestino irritable es un poco distinto que todos los otros son pacientes que también tienen dolor abdominal pero que tiene alguna relación con las deposiciones con la materia fiscal con el momento de pasar las heces estos pacientes cuando tienen dolor la característica de la deposición es cambia o es más dura o es más blanda o cuando van al baño y tienen una deposición el dolor puede cambiar generalmente le mejora después de tener la deposición eso a grandes rasgos es el síndrome intestino irritable que puede tener ser asociado con pacientes que tienen la materia dura o estreñimiento o que tienen la materia blanda o diarrea pero hay pacientes que tienen estreñimiento puro constipación funcional y que uno lo mide de acuerdo a esta gráfica para ver cómo son de dura las materias uno o dos son duras seis o siete los extremos acá son blandas y tres, cuatro y cinco son normales les menciono esto porque la intención lo que les quiero decir es que todo hay que medirlo no necesariamente con examen de sangre pero antes de hacer un diagnóstico hay que hacer ir al objetivo de Roma y en algunos casos utilizar alguna otra ayuda para llegar al diagnóstico una cosa que pasa en niños que tienen dolor abdominal en general con o sin trastorno de disatomía pero más frecuentemente en pacientes con disatomía es que tienen problemas de sueño cuando uno tiene problemas de sueño porque generalmente no duermen bien algunos duermen mucho pero no descansan bien ese paciente al otro día está más cansado y no puede manejar bien la situación si tiene dolor es más difícil manejar es un poco más complejo pero eso es lo que pasa en pacientes que tienen dolor abdominal entonces se da como un círculo vicioso algunos no duermen porque le duele o le cuesta dormirse y después cuando se levanta tiene más dolor porque no descansar es decir que es algo que su médico tiene que investigar investigar tomar una historia y a veces hay que tratarlo específicamente ahora importante que los pacientes que tienen dolor abdominal con o sin disautonomía frecuentemente tienen otros síntomas frecuentemente el más común asociado es dolor de cabeza a veces tienen dolor en las articulaciones en otras partes del cuerpo entonces es algo que quizá su médico le haya preguntado y a veces todo tiene una explicación si dijimos que hay un desbalance de la relación entre el intestino y el cerebro el cerebro puede percibir más sensaciones que le vienen de otras partes del cuerpo no solamente del aparato gastrointestinal sino también dolor de cabeza dolor de articulaciones dolor de musculares a veces y en algunos pacientes les viene les presentan el inicio de sus trastornos gastrointestinales o el inicio de trastornos de disautonomía después de una infección los trastornos gastrointestinales en algunos casos pasan después de una hiarre después de una infección una gastroenteritis aguda y algunos pacientes desarrollan intestino irritable o dispepsia como dijimos que son los pacientes que tienen una sensación de vaciamiento de llenura temprana después de haber tenido una infección gastrointestinal y a veces eso puede mantenerse por años como dijimos los síntomas gastrointestinales pueden darse con otras cosas ahora quiero concentrarme en la diferencia que hay entre lo que pasa en la comunidad en un niño en la escuela un niño que no tiene ningún problema y lo que pasa en la clínica cuando vemos cuántos niños tienen trastornos gastrointestinales funcionales como intestino irritable estreñimiento dispepsia todos ellos es casi uno en tres ahora eso es común ahora la taquicardia postural que POTS en inglés es muy poco común y el Ehlers-Danlos la hipermovilidad la hipermovilidad sola es común pero la hipermovilidad con otras cosas que dan el diagnóstico Ehlers-Danlos es también como pueden ver muy poco común con lo cual un paciente que tiene o POTS o una hipermovilidad simplemente por azar puede tener un desorden un dolor abdominal un dolor abdominal porque simplemente casi uno de cada tres de todos los niños lo van a tener quiere decir que cuando una cosa es común puede tener la otra simplemente porque es tan común que alguien la va a tener y ahora cuando uno va a la escuela y ve cuántos niños esto es un estudio que hicimos en Colombia cuántos niños tienen con desorden gastrointestinal que tienen un problema gastrointestinal tienen hipotesis ortostática o POTS son muy poquitos con lo cual si en fuera de los niños que vienen a consultar que son los más extremos no es tan común quiere decir que probablemente no esté muy asociado porque no es tan común que se superponga pero un pequeño porcentaje de pacientes si te proporciona y falta un tilde puede tener hipomobilidad pueden tener disautonomía y pueden tener y esos pueden desarrollar síntomas gastrointestinales quiere decir que la mayoría no lo tienen la mayoría de los niños que tienen trastornos gastrointestinales no tienen disautonomía y muchos de los pacientes de disautonomía no tienen trastornos gastrointestinales pero algunos si lo tienen cuando uno mira cuántos niños tienen intolerancia ortostática eso que dijimos que se paran se sienten mal o algo miren que frecuente que es esto estos son niños sanos en la comunidad casi dos en tres de todos los niños van a tener intolerancia ortostática es decir que tener intolerancia ortostática es común y no necesariamente es una enfermedad cuando miramos si los niños que tienen intolerancia ortostática cuando se paran y vienen síntomas comparamos los niños con dolor de abdominal y los que no tienen es lo mismo quiere decir que no es más común en los niños los niños que tienen desorden de gastrointestinal no tienen más disautonomía y los niños que tienen más disautonomía no tienen más desorden de gastrointestinales cuando uno va a la comunidad y toma todos los niños que andan por ahí y como dijimos no es más común la asociación de uno con otro eso es importante que lo recuerden ¿qué pasa? dos cosas que son comunes ahora si vemos solamente la hipermovilidad dijimos que la hipermovilidad sola no quiere decir nada es como estar en Circo de Soleil o ser un atleta o hacer hacer ballet o hacer gimnasia olímpica esos son todos tienen hipermovilidad dijimos que era muy común y los trastornos gastrointestinales son muy comunes quiere decir que esas dos cosas se pueden dar pero si vamos estrictamente al diagnóstico de POTS o al diagnóstico de hipermovilidad con el herdalos es poco común que un niño los tenga en la comunidad esto dice más de lo mismo pero vamos a entrar en detalle y los voy a dejar para las preguntas ahora nos alejamos de lo que pasa en la comunidad que es la mayoría de los niños en una minoría de los pacientes que vienen a consulta se dan otro con trastornos de disautonomía o de hipermovilidad pueden tener síntomas quiere decir que no es que no exista sino que es poco común y si no los tienen no los tienen la mayoría de los niños no los van a tener la pregunta es ¿qué viene primero? si es que no tienen los síntomas gastrointestinales y después le viene disautonomía o viceversa y eso es muy complejo lo podemos charlar pero no es para hablar ahora lo que sí pasa es que los niños que tienen disautonomía y que están a veces cansados o que no duermen bien o que tienen fatiga crónica muchas veces no hacen ejercicio y el estar mucho tiempo recostado hace que uno pierda la condición física y al perder la condición física eso hace que uno le vengan síntomas cuando se para o que le vengan síntomas de mareo que le vengan síntomas de cansancio frecuente porque uno pierde el ejercicio la capacidad uno tiene intolerancia al ejercicio físico y eso es algo parecido a lo que pasa con los astronautas cuando entran vuelven a la tierra estuvieron mucho tiempo en una posición que no era normal no estaban parados y eso pasan mucho tiempo hasta que vuelven a tener una buena actividad una buena actitud física se sienten cansados les vienen mareos les vienen otras cosas que son parte de el estar de perder la condición física por lo cual eso cuando lleguemos al momento de tratar es importante recordar que el ejercicio va a ser una parte importante del tratamiento de los pacientes que tienen disautonomía ahora en los pequeños en el bajo porcentaje porcentaje bajo de pacientes que tienen disautonomía y tienen síntomas gastrointestinales uno tiene que entender qué es lo que pasa y no se sabe bien qué es lo que pasa hay falta otro tilden quizás no se sabe bien pero algunos dicen que puede tener una alteración en la forma que responde esos receptores que dijimos que tienen compensar que no compensan bien que no son tan eficientes el sistema y eso hace que les vengan síntomas incluso algunos sienten como que el cuerpo hubiera una amenaza aunque no la hay que hacen que algo que dice la teoría polivagal que dice que entonces lleva una derregulación lo importante es que hay pacientes que de hecho tienen esa derregulación que le puede traer síntomas y bueno y como dijimos hay una teoría polivagal que explica a algunos de estos pacientes y eso explica que algunos pacientes también pueden beneficiarse de un tratamiento que en parte está dirigido a un nervio el vago que es un nervio que comanda toda esta parte de la regulación autonómica y entonces tenemos un tratamiento que existe acá en Estados Unidos sé que no existe en otras partes del mundo pero está probado para niños con intestino irritable para adolescentes que se llama IV-STIM ese tratamiento lo que lleva es un apartito que se pega como pueden ver ahí tiene un selectodo pequeño de dos milímetros que son pinchitos muy chiquitos que van en la oreja uno no se ve uno está atrás son cuatro y que eso da un pulso eléctrico que no se sabe exacto cómo funciona pero una de las teorías es que actúa no solamente en esa amenaza que dijimos que uno a veces sienta en la ansiedad bajando la ansiedad que a veces está asociado con estos trastornos pero también puede regular ese nervio que comanda esa regulación otras teorías que tratan de explicar esto dicen que algunos de estos pacientes tienen intolerancia a la gravedad dijimos que era parecido a lo que pasa a los astronautas que dice esta teoría que si uno tiene los tejidos muy laxos muy blandos entonces lo que pasa es que tiene hipermovilidad la motilidad esa que tiene que vaciar el estómago que tiene que hacer que el intestino pase rápido si es muy laxo no se mueve bien las cosas y al no moverse bien las cosas las bacterias que dijimos que están ahí en el intestino pueden crecer más de lo normal a su vez esa misma laxitud esa misma flojeza de los tejidos puede hacer que los vasos sanguíneos que se que otro falta fotografía esos vasos sanguíneos tengan un pool más grande que acumule más líquido y que entonces menos vaya al cerebro si lo tratan de explicar esto explicaría un poco la unión en los pacientes que tienen hiperlaxitud hipermovilidad y disautonomía por qué se trata de explicar por qué se da pero en resumen hasta aquí lo que quiero explicarles es en resumen es hay pacientes que tienen los normales no tienen síntomas otros tienen tolerancia ortostática otros tienen a su vez el diagnóstico de hipotensión postural hay pacientes que tienen hipermovilidad que es gente normal que tiene hipermovilidad que son la mayoría muy común en los niños menos común en los adultos pero es muy común algunos pacientes que tienen la hipermovilidad con otros problemas y tienen el herdanlos y en los pacientes que tienen el herdanlos y los que tienen esa autonomía en muchos no tienen trastornos gastrointestinales pero algunos sí tienen y esos probablemente los que tienen más son los que vivan más en la clínica ahora ustedes dirán bueno no me importa por qué se da esto y yo lo que quiero saber es cómo se trata y nos vamos a entrar en tratamientos específicos para cada caso porque yo no estoy viendo al paciente y yo no hago diagnósticos ni tratamientos cuando no veo al paciente en persona o no los puedo examinar o revisar los revisar todos los estudios pero como un concepto general y ustedes sabrán esto para algunos pacientes con disautonomía como dijimos que podrían tener problemas de alimentación podrían tener problemas de cansancio podrían tener problemas de sueño lo que uno generalmente recomienda es que coman con espacios regulares una cantidad menor que duerman más algunos necesitan dormir más necesitan dormir hasta más tarde a veces hay que hacer una carta a la escuela para decirle que tienen que entrar una hora más tarde que hagan ejercicio porque dijimos que pierden el condicionamiento y entonces eso pueden llevar a síntomas muchas veces se recomienda que usen media de compresión medias que apreten hasta la cintura hasta arriba de la cintura muchos casos soporte psicológico porque el tener estos síntomas a veces produce ansiedad y el saber manejar la situación puede ayudar a sentirse mejor a tener mejor calidad de vida y mucho agua por lo menos en los pacientes que tienen esa disautonomía entonces a su vez el agua se hace diferente que lo que hacen muchos adultos que le dicen a la gente mayor bueno no coman mucha sal porque eso le va a dar problema de presión arterial acá tienen lo opuesto no es que es un problema coman mucha sal sino al contrario le decimos bueno coman cosas que tengan mucha sal coman queso coman jamón coman alimentos procesados por más que no sea el toro sano a veces le damos tabletas de sal o gator o alguna de esas bebidas para ejercicio y en los pequeños de los pacientes que tienen problema gastroparesis le decimos bueno las comidas tienen que ser chicas y frecuentes porque se imaginan que si el estómago demora mucho vaciarle que debemos dar poquito cada vez para darle tiempo que vacíe darle poca grasa porque la grasa hace que el estómago ustedes saben cuando comen algo muy grasoso se siente pesado porque demora más en vaciar el estómago y en algunos casos hay que hacer cosas más avanzadas pero yo no quiero quiero el objetivo de esta presentación es darle un pantallazo muy global y dejar darle oportunidad a ustedes que pregunten en caso de que tuvieran una pregunta y quería parar acá y darle ahora la posibilidad al doctor Klein para que dirija las preguntas si hubieran o si él tiene alguna pregunta con esto aquí me detengo y lo dejo hablar de ustedes muchas gracias doctor Sarp hay una pregunta ya por uno de los asistentes los demás asistentes pueden poner sus preguntas en donde dice Q&A para que el doctor Sarp nos apoye con sus respuestas la primera pregunta es la siguiente ¿toda esta sintomatología de trastornos gastrointestinales se aplica también a adultos con disautonomía o POTS? sí es una buena pregunta sí de hecho hay más estudios de adultos hablando de esa situación de disautonomía con trastornos gastrointestinales que en niños pero los estudios de adultos son todos hechos a nivel de consultorio cuando uno ve a nivel de consultorio es distinto lo que ve en la comunidad uno quiere a veces hacer estudios en la comunidad porque la persona lo que uno ve en el consultorio es algo muy extremo por algo viene a consultar yo no estoy seguro si lo que ven los adultos realmente tiene una asociación a nivel de la gente en general porque esos estudios no están ahí que si no lo puedo hacer sí o no pero a nivel de consultorio sí ven esa asociación y ven que muchos de los pacientes con disautonomía adultos tienen este tienen este problemas gastrointestinales si puedo vender esta salud para que se vea un poco mejor que si que en resumen sí se da y quizá en más proporción que en los niños muy bien ya hay otra pregunta dice el dolor estomacal intenso abdominal intenso y duradero es por disautonomía o hay que buscar otras causas bueno hay que ver hay otras cosas que uno busca ¿no? depende depende lamento no poder darle una respuesta clara porque hay que conocer el caso clínico de cada uno hay casos que uno dice bueno solo por esto otros casos uno tiene que hacer más estudios y eso hay que ver tiene que tratar con su propio médico con su gastroenterólogo para ver qué opina si hay que hacer estudios o no hay casos que sí hay casos que no pero no puedo dar muchos detalles sin conocer al paciente perdón hay otra pregunta dice ¿existen pruebas de laboratorio a imagen que ayuden a sospechar la alteración de disautonomía y transitorios trastornos supongo gastrointestinales bueno trastornos gastrointestinales voy a responder esta parte de la pregunta primero no hay un estudio laboratorio que confirme el trastorno gastrointestinal es un diagnóstico clínico por eso tenemos el espíritu de Roma en algunos casos el médico quiere diferenciar un trastorno gastrointestinal funcional de tipo desorden del eje cerebrointestinal de otro tipo de trastornos y que puede querer hacer estudios pero no obligatoriamente tiene que hacer estudios con respecto a disautonomía yo no soy un experto de disautonomía pero en muchos casos en hay casos en los que alcanza con hacer con hacer pruebas muy sencillas a nivel del laboratorio del consultorio y otros casos en los cuales pueden ver si con estudios más sofisticados con otro tipo de estudios si pueden explicar mejor la causa de los síntomas de vuelta no quiero entrar en eso porque depende cada paciente pero en resumen lamentablemente les vuelvo a decir hay casos que sí hay casos que no pero en muchos casos se puede hacer un diagnóstico clínico sin más y en otros casos cuando quedan dudas al clínico el clínico va a decidir qué estudios hacer muy bien hay otra pregunta doctor los trastornos gastrointestinales podrían ocasionar sensación de falta de aire muy frecuente no no los trastornos pero puede haber una asociación en pacientes que tienen disautonomía a veces se manifiesta con esa falta de aire pero el trastorno gastrointestinal solo en pacientes que no tienen disautonomía no está asociado con falta de aire no pero hay con todas excepciones y hay que estudiar si algún paciente tiene falta de aire hay que ver por qué eso es un motivo de ir al especialista que decida el cardiólogo o el pediatra o médico adulto en caso de un adulto para ver por qué le falta el aire es decir que no es este es un caso en el cual uno no diría solamente bueno no hay que hacer nada y no vaya al médico creo que es importante que en esos casos se vaya a evaluar y que el especialista le diga si ese trastorno de la respiración de falta de aire tiene alguna relación tiene alguna consecuencia o una causa más otra que una disautonomía y hay que hacer algo para eso o estudiar muy bien dice ¿qué información nos puede dar referente a las intolerancias alimenticias y la disautonomía? no hay una es decir el 90% de los pacientes que tienen intestino irritable 92 dicen que tienen intolerancias alimentarias eso es súper frecuente pero si uno mira los controles la gente sana los niños sanos el 60% es decir la mayoría de los niños van a decir que tienen intolerancia alimentaria con lo cual si uno parte de la base que el 60% que es decir la mayoría de los niños tiene alguna intolerancia alimentaria y de los adultos también por casualidad no más si uno tiene un trastorno de disautonomía probablemente va a coincidir por casualidad no más ahora en algunos casos puede verse que ciertos alimentos sean menos tolerados como dijimos gastroparesis o algunas intolerancias pueden ser menos toleradas y eso tiene que discutir con su médico a ver si justifica hacer una prueba de eliminar ciertos alimentos o hacer algún test para ver qué causa puede tener esa intolerancia pero no necesariamente los pacientes que tienen disautonomía tienen intolerancia a los alimentos aunque frecuentemente lo vemos ahora lo interesante es que frecuentemente le cambiamos los alimentos a los que tienen intolerancia y no mejor quiere decir que realmente si esa es la causa es poco probable porque frecuentemente no mejoran cuando uno le cambia el alimento perdón una sola cosa quiero decir y en este tema de la intolerancia de los alimentos hay que tener un poco cuidado porque si estamos hablando de niños los niños están en crecimiento y uno a veces se focaliza mucho en alimentos y empieza a sacar cosas y hace eso puede llevar a que al niño le falten ciertas vitaminas ciertas minerales cierta cantidad de calorías entonces hay que tener cuidado si uno va a querer sacar cosas porque está preocupado que hay algo de intolerancia eso tiene que ser guiado por un médico y una dietista o nutricionista porque hay que tener cuidado que uno no le esté quitando cosas que sean importantes para la salud de uno han habido varias preguntas de casos particulares de cada uno de los asistentes de sus propias enfermedades las cuales el doctor no puede responder sin revisar el caso entonces estas preguntas no las podemos responder una disculpa pero si es importante que los revise cada uno su propio médico para que les pueda dar una mejor idea las preguntas que se están contestando son preguntas de utilidad para todos los demás hay otra dice un episodio de migraña puede provocar náuseas vómitos y diarrea si supongo estamos hablando de migraña jaquecosa la cabeza dolor de cabeza pero si en algunos casos si porque la migraña probablemente tiene alguna disautonomía atrás y no tiene que ser generalizada pero tiene alguna alteración autonómica que hace que tenga migraña y entonces puede darse con trastornos digestivos si dijimos que el vago regula y hay algo común en la regulación del aparato digestivo el aparato cardiovascular los vasos y el corazón puede darse si de hecho eso puede darse y cuando uno mira la migraña abdominal que como dijimos son dolores muy muy intensos que empiezan de golpe y que terminan de golpe y que puede durar horas y después el paciente queda bien esos pacientes frecuentemente tienen no solo puede tener dolor de cabeza sino que pueden tener náuseas pueden tener alteraciones en los ojos de la dilatación o sentirse muy muy cansados o otro quiere decir que si puede haber una asociación en algunos casos también dice después de un síncope ¿es normal tener náusea y vómito durante varios días? yo creo que si uno tiene un síncope tiene que ser saber por el cardiólogo y por el médico especialista no me gustaría dar una respuesta a algo tan serio como puede ser un síncope si el cardiólogo como es el doctor Klein u otro dice bueno no esto fue algo transitorio o simplemente un fenómeno disautonómico muy pequeño muy breve que uno no pudo compensar bien y le dieron una mareo o algo bueno yo dejo que el especialista le diga pero no me gustaría algo tan importante como un síncope decirle ahora que no pasa nada y que no haga nada por días es decir que me voy a limitar a no responder esto y perdonen que a veces no responda una pregunta pero creo que es importante de ser cauteloso cuando uno responde porque esto queda registrado y no todo el mundo no quiero que tomen guías generales para casos particulares de esta charla tenemos una más que dice doctor en pacientes con disautonomía podrían haber alteraciones en los ácidos gástricos es decir que falte o sobre digamos el ácido para procesar los alimentos en general no hay problema de que falte o sobre digo no no hay estudios que muestren eso podría aumentar un poco la acidez pero pero muchas veces los síntomas son como eso dijimos dispepsil no necesariamente tiene una alteración en la acidez puede haber una alteración en la sensación en la forma de procesar los síntomas por el cerebro que puede hacer parecer que es un problema de acidez en algunos casos podría cuando podría ser pero no siempre en algunos casos podría ser pero lo más común es que no hasta el momento ya no tenemos ninguna otra pregunta ¿alguien quisiera preguntar algo más? tenemos tiempo todavía doctor Zapps si usted quisiera decir algo más yo quiero agradecer a toda la audiencia sé que es tarde tarde para todos han tenido una jornada larga quiero agradecer a todos ustedes la atención de haber estado con nosotros hasta ahora la recomendación que creo que es la que tiene que salir de esa charla es que queremos darle una información general suficiente para que sepan lo que tiene que preguntarle a su médico pero no para que nosotros mediquemos o decidamos nosotros lo que hacer en estos casos su médico va a saber lo que hacer con esta información y si el médico a su vez quiere información más especializada puede decir autonomía internacional o otros organismos que le puede poner en contacto con expertos que puedan ayudarlo en caso de que eso lo requiera si no con esto le agradezco mucho la atención y buenas noches para todos ok para concluir me gustaría comentar que es importante que se conecten a Disautonomía International Grupo Latinoamérica existe mucha gente que ya está ahí metida para que pidan qué tipo de charlas quieren que realicemos podemos organizar muchas más charlas en español para la gente que tenga interés entonces pues agradecerle mucho al doctor Saps agradecer mucho a Disautonomía International que es un concepto muy importante para la gente que tiene disautonomía y que no tiene el apoyo de suficientes médicos especialistas en la región donde vivimos muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.